En la mañana de este martes, elementos de la Policía Municipal y autoridades del Ayuntamiento de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas llevaron a cabo un desalojo a las instalaciones del Rastro Municipal Bovino, una vez que decidieron clausurarlo presuntamente por incumplimiento a las disposiciones reglamentarias en materia de prestación de servicios y actividades mercantiles. Dicen ya el bloqueo total, bloqueo de la calle Ignacio Allende, ya no hay paso para los constructores. Estamos desde el lugar donde se lleva a cabo en estos momentos. Sin embargo, decenas de trabajadores del Rastro minutos después rompieron los sellos, lo que terminó ocasionando una trifulca entre los mismos tablajeros, elementos policíacos y autoridades del Ayuntamiento, siendo estos últimos quienes procedieron a destruir las instalaciones, además de agredir a la prensa que se encontraba documentando el desalojo. Ante la falta de organización, algunas de las reces que luego serían sacrificadas, escaparon y deambularon por las calles de la ciudad, ocasionando psicosis entre automovilistas y la ciudadanía. Hasta el cierre de esta redacción, un numeroso grupo de trabajadores del Rastro mantienen un bloqueo en la prolongación Ignacio Allende, ubicado en la zona sur de San Cristóbal de las Casas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Estamos viendo en estos momentos donde ya inició, ya están tirando gas lacrimógeno. Bueno, ya empiezan los policías, empiezan los policías.